Vodka Jingle Dos onzas de vodka Media onza de jugo de limón Se lo trabaja en coctelera Con hielo Y se lo sirve en vaso alto Opcional con hielo para soda O a su vez, si es que es directo, en copa para coctel ¿Qué es esto? Es un trago ácido fuerte Y sale corto Si lo queremos tomarlo así fuerte, seco Lo ponemos en copa para coctel O si no, lo ponemos en vaso alto Con hielo Para poner soda aparte ¿Sí? Lo podemos trabajar de las dos formas Si es que gusta ¿Sí? Bien, alguna pregunta ¿Quién va? ¿Necesitó el voluntario? ¿Quién va? ¿Quién va a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Si es que está bien ¿Vale? ¿Lo haces? Es más de un poco de el order ¿Nos vamos a hacer? No lo he hecho ¿No lo he hecho? ¿No lo he hecho? ¿Sí? Sí ¿Y yo he hecho "? ¿Cuáles estás haciendo? Dos onzas de vodka. Dos onzas de vodka. ¿Eso es la cartelera? No, eso creo que se va a buscar. ¿Seguro? ¿Eso es la cartelera? ¿Y no qué será? Sí. Dos onzas. Dos onzas. Dos onzas de vodka. ¿Y alas de vodka? ¿Eso es la tapa de arme? ¿Y al signor? Sí, al tratado. ¿Al notado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!